Hola, soy Ayo Vega, artista multidisciplinar especializado en la creación de filtros de Instagram. Con la puesta de la plataforma hacia los filtros, fui de los primeros artistas en España en crearlos. Esto me llevó a trabajar para clientes como Netflix, Zalando o Mediaset. Mis filtros de realidad aumentada para las Stories de Instagram transforman al usuario en personajes icónicos como Manuela Carmena o Paquita Salas. Las Stories de Instagram han evolucionado mucho desde su implementación. Ahora puedes añadir desde stickers y canciones hasta filtros de realidad aumentada. Esto hace que las posibilidades de comunicación con el público sean infinitas. Mis trabajos surgen a explorar mi parte más creativa, como la botánica, la moda, el diseño de interiores, la cerámica o la pintura. Para hacer filtros conecto mi creatividad con la actualidad. El resultado son piezas visuales interactivas para conectar con el espectador. En este curso de Domestika aprenderás a combinar tu creatividad con la tecnología de la realidad aumentada, creando un filtro de Instagram con tu propia ilustración. Te enseñaré el proceso paso a paso, desde el boceto inicial, pasando por la animación de los elementos, la composición en el software de realidad aumentada y su publicación en la plataforma. Para ello, realizaremos un boceto de nuestro diseño en Photoshop y luego veremos una introducción a After Effects. Posteriormente, comenzaremos a dotar de movimiento nuestro diseño mediante técnicas de animación sencilla. Después, te enseñaré a exportar el material de la forma más idónea para trabajar en el siguiente software. Para ello, comenzaremos con una introducción a Spark KR y continuaremos creando la base de la composición realizando una corrección de color a blanco y negro. El siguiente paso será importar los elementos animados y añadirlos a la composición. Luego, te enseñaré a crear interacción facial mediante los parches de Spark KR y veremos el sistema de partículas. A continuación, con el proyecto ya terminado, te mostraré cómo probar el filtro y realizar la configuración final de cara a la subida a la plataforma. Y para terminar, aprenderás cómo publicar el filtro en Instagram. Al terminar el curso, podrás crear y publicar tu propio filtro y compartirlo con el mundo. Para realizar este curso, necesitarás conocimiento básico de diseño y motion graphics. Utilizaremos Photoshop, After Effects y Spark KR, un sencillo programa que te permitirá crear todo tipo de filtros. Este curso va dirigido a creadores de contenido digital y para aquellos animadores que quieran convertir sus trabajos en filtros de realidad aumentada. Aumenta la realidad con tu propio filtro y da rienda suelta a tu creatividad.